Buenas noches, doctora. Espero que no haya problemas el internet porque lo he notado un poco lento. Ah, están un montón. Me ha encargado el doctor Bacías que llame lista, pero yo no voy a llamar lista porque son muchos. Así que vamos a empezar donde nos hemos quedado. A ver, estábamos en linfoma, ¿verdad? A ver, espérenme acá. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, doctora. ¿De verdad? Bueno, si está muy lento o algo, me van a avisar. A ver ahí. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que debemos sospechar linfoma en un paciente que viene con síntomas constitucionales como pérdida de peso, como sudoración, fiebrícula. Y además, asociado a una masa tumoral de origen ganglionario, ¿no es cierto? Hemos visto todas las diversidades de presentación que no solamente es ganglionaria. El linfoma puede ser muy engañoso y puede presentarse en otros lugares también. Concepto básico de la oncología. Como ya repetimos, chicos, concepto básico de la oncología, todo tratamiento de quimioterapia específico debe comenzar basado en un examen de patología. Nosotros no podemos comenzar una quimioterapia por la alta sospecha, por una imagen, porque me han dicho, porque estoy casi segura que es. Entonces, no. Tenemos que empezar con una patología y hoy por hoy la patología tiene dos componentes, ¿no es cierto? La patología simple, donde el patólogo hace cortes en el tejido y mira con tinciones simples, colorantes, como son la hematoxilineusina. Y ve más o menos qué tipo de célula puede ser la que está dañada. O sea, qué tejido está viendo, ¿no es cierto? De qué lugar, con qué tipo de células. Pero eso es solamente orientativo. El diagnóstico final para un cáncer debe pasar por un examen que se llama inmunohistoquímica. Quiere decir que el patólogo, además de poner tinciones simples, va a aplicar a ese tejido anticuerpos, ¿no es cierto? Anticuerpos cargados con una fluorescencia o con una coloración que le va a poder hacer ver al patólogo qué células específicamente son las que están infiltrando o las que están formando parte de ese tumor, ¿no es cierto? Esa es la inmunohistoquímica. Quiere decir identificar a través de anticuerpos los nombres de las células, los antígenos de las células que están siendo presas del cáncer, ¿ya? Entonces, puedo biopsiar un ganglio o puedo biopsiar un tejido extradonal dependiendo dónde está el tumor, dónde está lo que estoy sospechando. En el caso del linfoma, chicos, el rol del cirujano llega hasta ahí. O sea, el cirujano lo que va a hacer es va a sacarme un pedazo para que yo pueda mandar al patólogo y podamos analizar y llegar a un diagnóstico. Pero como ustedes pueden ver, como el origen de los linfomas es en el sistema hematopoyético, viene de la sangre, ¿no es cierto?, de un elemento de la sangre, por más que el cirujano recoja todos los ganglios crecidos, todas las endopatías, en muy poco tiempo esto se va a volver a reproducir porque el problema no es estructural, no es en el ganglio mismo, sino es en la célula que está invadiendo todos los ganglios, la célula original es una célula mamaria y la cirugía sí podría tener un rol en el tratamiento, ya sea con una mastectomía parcial, una mastectomía total, sí tiene un rol. Por ejemplo, en un cáncer gástrico, sacar el estómago es lo más importante del tratamiento, ¿verdad? Pero en el linfoma no, en el linfoma el rol del cirujano pasa simplemente por la biopsia, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué le vamos a pedir al cirujano que extraiga? Le vamos a pedir que extraiga un ganglio, ¿verdad? De preferencia un ganglio completo para que el patólogo pueda ver toda la estructura, ¿no? O un grupo ganglionar. Eso es lo que se recomienda el linfoma, porque la identificación del tipo del linfoma es tan complejo que el patólogo necesita cortar y ver dónde está infiltrando ese linfocito. Está infiltrando de manera difusa, está infiltrando de manera folicular, está infiltrando en la zona del manto, está infiltrando en dónde está infiltrando, para poder diagnosticar y orientarse para poner los anticuerpos para guiar una inmunistoquímica. Más o menos es así, vean un ganglio, es una estructura bien bonita y por dentro súper compleja. Les digo más, los patólogos, así como nosotros los médicos generales cuando terminamos la carrera, los patólogos son patólogos generales. O sea, que imagínense, tienen que ver tejido benigno, maligno, endocrino, neuro, pediátrico, adulto. O sea, es una especialidad gigantesca, ¿no es cierto? Esto se hace desde medicina general, hace una patología, pero aún así es demasiado. Entonces, los patólogos cada vez más, por suerte, también en nuestro país, tienden a especializarse. Y existen patólogos oncólogos y dentro de los patólogos oncólogos, existen incluso patólogos hemato-oncólogos, solo hacen hemato. Y dentro de eso, hay expertos solamente en ganglio, por ejemplo, chicos. Entonces, porque el ganglio o el linfoma había sido una patología bien complicada de diagnosticar, digamos, de manera completa por un patólogo. Entonces, necesita gente especializada. Esto es algo de lo que siempre van a escuchar hablar en un hospital oncológico. Se llama taco o bloque de parafina. Nosotros nos referimos siempre al taco, al taco, al taco y al todo. Cuando tenemos el taco, es precisamente este bloquecito, que simplemente es el tejido. Esto no es un ganglio, obviamente, pero es el tejido embebido en una vela, en parafina. Entonces, esta es la muestra madre. Quiere decir que todos los pacientes tienen un taco madre, ¿verdad? Un bloque de parafina. Y de ahí el patólogo, con las máquinas que tienen, que hace cortes micrométricos y logra hacer estas láminas, ¿no es cierto?, con estos cortes micrométricos. Y ahí aplica sus tinciones, sus anticuerpos, todo lo que tiene que hacer. Entonces, cuanto más grandecito sea el tejido que mandamos, siempre es mejor para poder analizar, buscar segundas opiniones, recontraanalizar, volver a hacer cortes, etcétera. Pero cuando nos referimos a un taco en el contexto o a un bloque de parafina en el contexto oncológico, nos estamos refiriendo a la biopsia, ¿no es cierto?, a la primera biopsia o a la biopsia madre que se está buscando. La citometría de flujo es lo mismo que la inmunohistoquímica, pero en líquido, ¿verdad? La citometría se hace en sangre o en un líquido, un líquido, y la inmunohistoquímica se hace en tejido, ¿ya? Entonces, pero el objetivo es absolutamente el mismo, identificar las células. Entonces, hoy por hoy, para linfoma, no solamente porque es menos invasivo pinchar, sino que es más rápida la citometría, se está intentando diagnosticar por métodos citométricos, ¿no? Se manda y se diagnostica. Sin embargo, en nuestro país eso aún no está desarrollado, e incluso en los países más desarrollados, a veces no puede dar con el origen específico de cada linfoma y hace falta una biopsia del ganglio completo. Esto no es una inmunohistoquímica, esto es una punción nada más para hacer una citología. Esta es una citología simple. No tengo imágenes de la citometría, después les voy a mostrar. Pero es más o menos así, ¿no es cierto? El cáncer de mama, la biopsia, se hace con trucut. Se hace un, necesitamos un pedacito más pequeñito, un agujito, una pistolita que saca, un pedacito como un fósforo chiquitito, ¿no? Y muchas biopsias se hacen así, de hígado, por ejemplo, de cáncer de hígado, de páncreas. Cuando uno no quiere ser invasivo, no entra a una cirugía gigante, puede hacer punciones o trucuts guiados por ecografía, por tomografía. Esas son las técnicas actuales de diagnóstico. Pero siempre, antes de una quimioterapia, tiene que haber un diagnóstico patológico. Siempre, ¿ya? Entonces es así que comienza el viacrucis del patólogo tratando de identificarnos qué tipo de linfoma tenemos, ¿no? Recordemos que los linfomas en la clasificación grande puede ser linfoma Hodgkin, que son el mínimo 20%, o puede ser linfoma no Hodgkin, el 80%. La curación del linfoma Hodgkin es alta. Por eso, cuando vemos un paciente con linfoma de Hodgkin, que el pico de los linfomas Hodgkin es en la adolescencia, un pico grande en la adolescencia y un pico grande a los 40 años, más o menos, tenemos que darle con todo. Porque tiene, miren chicos, 85% de probabilidades de curación. Entonces estamos luchando por 8 de 10 pacientes. Entonces no podemos aflojar ni días de quimioterapia, ni intensidad de quimioterapia, porque tiene una chance de curación alta. El linfoma no Hodgkin también. El linfoma no Hodgkin tiene también una alta tasa de curación, pero al linfoma no Hodgkin le encanta recaer. Por más que remita, la tasa de recaída asciende casi al 50% de los pacientes que entraron en remisión. O sea, es bastante, ¿verdad? Por eso hay diferentes estrategias de tratamiento que la vamos a ver después. El linfoma no Hodgkin puede ser a su vez a células B, es decir, a linfocitos B. El que está afectado con cáncer es el linfocito B. O puede ser de origente la célula afectada o la célula cancerosa es un linfocito T. Es menor porcentaje, pero miren, la curación es bajísima. Es de muy mal pronóstico. Tener un linfoma T es muy malo, ¿no es cierto? Y si la variedad es, por ejemplo, un linfoma T a células NK, que ustedes saben que son las células Natural Killer T, es mortal. Como dice su nombre, Natural Killer, ¿verdad? Entonces, el linfoma T siempre es de preocupación y siempre nos va a llevar a adelantos en medicación, a trasplante. Hace una serie de estrategias para poder llevar a ese paciente a remisión. Y el linfoma de origen B tiene un mejor pronóstico, 85% se cura, ¿no es cierto? Bueno, 85% son los linfomas B. Y casi un 60% hoy por hoy con las nuevas drogas, 70% pueden entrar en remisión en primera línea. Este es más o menos el esquema de los linfomas en cuanto a su incidencia. Como pueden ver aquí, esta estructura como una pequeña bichuela es un ganglio, ¿no? Es una estructura tan pequeña, pero miren, tan compleja. Tiene una corteza, una paracorteza, tiene los folículos, las trabéculas, la cápsula. Ustedes saben mejor esto que yo porque se lleva en anatomía, pero no le damos pelota a esta pequeña estructura. Y es pues el origen o es el lugar donde se pueden generar todas estas variedades del linfoma. En este mismo momento, nosotros aquí sentados hablando, estamos produciendo en este lugar una gran actividad de ADN o de cromosomas. Quiere decir, en este momento estamos cortando ADN todo el tiempo para poder madurar, para poder producir células plasmáticas, para convertir a linfocitos B normales, naif, que se llaman inofensivos, en linfocitos B, memoria, por ejemplo. Entonces, aquí es donde ocurren todos esos procesos. Miren, en la médula ósea, por ejemplo, se producen los linfocitos hasta llegar a madurar a un linfocito naif. Quiere decir un linfocito que todavía no tiene una identificación como tal. Cuando la célula se vuelve cancerosa o ocurre una alteración clonal dentro de la médula ósea, originamos los diferentes tipos de leucemias, ¿no es cierto? Leucemia linfocítica aguda, provee, prevé, ve común. Cuando la alteración se da dentro de la médula, se produce una leucemia. Pero cuando el linfocito ya ha salido de la médula y ha entrado en el ganglio y ya está realizando toda esta expansión clonal y la hipermutación somática, o sea, está cortando ADN todo el tiempo para poder diferenciarse, 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 diferenciarse hasta convertirse en una célula plasmática o en un linfocito de memoria. Entonces, si la alteración oncológica ocurre acá, bueno, ahí se pueden generar todos los diferentes tipos de linfoma. Miren acá, se puede generar el linfoma folicular, el burkid, el difuso, que es el más común a células grandes B, el Hodgkin, el otro tipo de linfomas post-transplante, si es el linfoma del MANT, de MALT, perdón, el linfoma del MANTO también. Si el linfocito está a punto de entrar a esta diferenciación, pero aún no ha entrado, ahí se genera la leucemia linfocítica crónica. O sea, lo que quiero que me entiendan es que dependiendo dónde se ha producido la expansión clonal, la enfermedad del linfocito, del mismo linfocito, tendrá un diferente nombre y un diferente curso. Puede llegar a ser una leucemia, puede llegar a ser una leucemia crónica, alguna crónica o un linfoma en sus diferentes variedades. Es más, cuando ya se ha convertido o se está convirtiendo a célula plasmática y es ahí donde se produce la expansión clonal o la alteración clonal, se convertirá en un mieloma. Pero todos estos son cánceres linfoides. ¿Se dan cuenta? Todas esas enfermedades son cánceres linfoides. Por eso es importante. Esto que está sucediendo aquí dentro del ganglio, en el libro de inmunología, te toma fácilmente tres o cuatro capítulos para poderlo entender. Y también la maduración del linfocito T, que no la tengo acá, pero se produce en el timo y es más o menos lo mismo. En el timo se producen diferentes eventos que hacen que un linfocito T se convierta en TCD4, TCD8, natural killer. Entonces, cuando algo falla, que puede fallar en cualquier momento, es una zona de hipermutación muy propensa a desarrollo de cánceres, pasan este tipo de enfermedades. No se sabe cuándo, por qué, no se tiene exactamente todos los factores de riesgo, pero se sabe que es ahí donde suceden los problemas. Bien, entonces, como vemos aquí, este ganglicito tiene zona del manto, zona folicular. Entonces, un poquito antes, cuando en época seguramente uno quiere imaginarse la historia, estos doctores se acuerdan que ayer les comentaba de Reed y Stenberg, que eran los patólogos que habían descubierto. Entonces, seguramente miraban el ganglio cortado en dos, así como este más o menos, y decían, pucha, pero estos linfocitos que yo veo anormales, están sobre todo dispuestos a nivel folicular. Ah, entonces le vamos a llamar linfoma folicular. Ah, no, todos los linfocitos están en todo el ganglio. Entonces, le vamos a llamar linfoma difuso. Yo me imagino que así surgieron al inicio las variedades de linfoma, ¿no es cierto? Y después se fueron complicando más, ¿cómo? Con el advenimiento de nuevas tecnologías para identificar células específicas y poder darle nombre exacto a cada célula. CD20, CD13, CD8, CD de todos los seres, ¿no es cierto? Y ahí empezó la clasificación ya más compleja. Entonces, es así como comienza el trabajo del patólogo, ¿no? Debe ser un patólogo especializado porque de esto depende el pronóstico y el tratamiento del paciente. Y el patólogo comenzará viendo, ah, veo células pequeñas, dirá. Entonces, un linfoma a células pequeñas y después clasificará que veo células grandes, por ejemplo, ¿no es cierto? Large cell diffuse. Veo células, ¿qué células son estas? Miren cómo se ve a la lengua esta célula de Reed-Stember. Este es un linfoma Hodgkin porque tiene una rey de Stember. Y así macroscópicamente, perdón, no macroscópicamente, pero digamos solo morfología, podemos atinar algunos tipos de linfomas, pero es más complejo que eso. Miren por toda la clasificación que pasó. Rapa, Por, Key, el International Luxem Collins. Y finalmente, desde el 2008, que justo fue el año que yo comencé a estudiar hematología en la residencia, que estaba entrando lo que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El famoso libro de la JU, o la clasificación de la JU, que nosotros lo nombramos mil veces con el patólogo porque es en esta clasificación, basada en estas publicaciones que lanza la Organización Mundial de la Salud, para clasificación de tumores hematológicos y linfoides y de tejido linfoide, que nos basamos, hematólogos y patólogos, para llegar a un acuerdo y diagnosticar todas las enfermedades. Es cierto, es un libro de mucha especialidad que se renueva cada tres o cuatro años y que cada vez se está aumentando un linfoma más, se están sacando uno, están dividiendo uno en dos, es un lío. Esto ya es muy antiguo, pero miren, imagínense para darles una idea de las variedades de linfoma que tenemos. Obviamente no nos vamos a memorizar las clasificaciones, pero lo más importante es saber que el linfoma no Hodgkin puede ser por alteración de la célula B, del linfocito B, o por alteración del linfocito T. Dentro de la alteración del linfocito B, el linfoma más común, el linfoma no Hodgkin B, más común es el linfoma difuso de células grandes B, así se llama, que es un linfoma de alto grado, agresivo, rápidamente progresivo. En cambio, su contraparte es el linfoma folicular, un linfoma indolente, medio tonto, que puede tardar años, no sé si años, pero mucho tiempo en manifestarse, ¿no?, y poder encontrarlo. Ambos son B, pero hay muchos otros, ¿no es cierto?, de la zona marginal, los linfomas del manto, los maltos, el burqui también es un linfoma B. Y tenemos a los monstruos estos, que son los linfomas T, que el más frecuente es el linfoma T periférico, el T nasal también, que hemos visto ayer unas fotitos, ¿no es cierto?, los más agresivos, linfomas NK, que son casi casi sinónimo de perder la batalla, muchos de ellos asociados al virus de Epstein-Barr, o sea, estos linfomas T tienen un marcador CD30 que nos puede ayudar a buscar un target. Entonces, como ven, hay muchos tipos de linfomas, tanto no Hodgkin como Hodgkin, ¿no?, pero es importante reconocer a qué línea está afectando, al linfocito B o al linfocito T, ¿ya? El patólogo comienza la clasificación viendo si son células pequeñas, grandes, hendidas, no hendidas, y de ahí ya pasamos a la gran complejidad de ver qué zona se está ocupando, folicular, miren, o está ocupando una zona difusa, y comienza la clasificación. Pero la clasificación hoy por hoy real, digamos, objetiva de un linfoma, parte de la inmunohistoquímica. Quiere decir que el patólogo hoy por hoy tiene que aplicar a ese subtejido, a ese subtaco de parafina y esos sus cortes, tiene que aplicar anticuerpos y tiene que marcar esos linfocitos y asegurarme qué marcación tienen. Es decir, ese linfoma, por ejemplo, si marca CD20, CD79, BCL2, BCL10, BCL6, es un linfoma folicular, por ejemplo, ¿no es cierto? Si me marca ciclina D1, es un linfoma del manto, ¿verdad? Entonces, ya sí, todos los linfomas tienen un nombre específico en base a la célula que ha sido marcada. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera podemos reconocer blancos terapéuticos. De hecho, de hecho, en la gran historia del linfoma, el linfoma más frecuente es el linfoma no Hodgkin y dentro del linfoma no Hodgkin, el linfoma más frecuente es el difuso a células grandes B, ¿no es cierto? Entonces, han descubierto, recorriendo camino en la inmunohistoquímica, que la gran mayoría de los linfomas no Hodgkin B afectan a la célula CD20. Y la célula CD20 es un linfocito B, ¿no es cierto? Es el marcador del linfocito B. ¿Se acuerdan que les había dicho que el marcador de la célula madre, por ejemplo, es CD34? Bueno, del linfocito B es CD20, ¿no? Entonces, como esto sucedía, han empezado a intentar medicamentos que afecten a este linfocito, o sea, que lo maten, que lo aplaquen, que lo retrasen. Y de esa manera es que se han encontrado medicamentos muy sofisticados, se han hecho muchos estudios para probar nuevos medicamentos que ya no son químicos, porque la quimioterapia es un decir, porque hoy por hoy los tratamientos para el cáncer pasan por inmunoterapia, terapia, terapia dirigida contra una célula con anticuerpos, ¿no es cierto? Es un anticuerpo anti-CD20, ¿no es cierto? Entonces, o pasan por otro tipo de targets genéticos que alteran las traslocaciones, como lo que ustedes han visto, ¿no es cierto? El cromosoma Filadelfia. El imatinib, el inhibidor de la tirosínquina, se está dirigido a esa traslocación y la revierte. Entonces, es un target genético, ¿verdad? Este es un target inmunológico. Y así, en el cáncer, lo que se trata es de identificar en cada cáncer cuál es el blanco terapéutico y atacarlo de alguna manera. Eso, chicos, toma meses, años, millones de dólares invertidos en pretender curar, entre comillas, o mejorar la sobrevida de ciertas patologías. Bueno, en el linfoma, el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, ha marcado un hito en el tratamiento de este tipo de linfomas, ¿no? Desde que apareció el rituximab hace más o menos ya 15 o 20 años, ya debe ser, no 15 años, ya debe ser, el tratamiento ya no es el estándar químico, sino que se agrega el rituximab al tratamiento. Un gran avance para el grupo de linfomas no-Horky, ¿verdad? Pero ¿en base a qué? A que hemos desarrollado inmunohistoquímica. Si no, nunca nos hubiéramos dado cuenta, ¿ya? Entonces, hoy por hoy, chicos, ¿cómo se debe informar un linfoma, un diagnóstico? No solamente la sospecha, ni la imagen, ni creo que es, ni nada. Debe ser específico el diagnóstico. Y es así, hay por hoy que se diagnostica de esta manera. Por ejemplo, aquí nos dice, estoy, gracias a la técnica de inmunohistoquímica, puedo decir que es un linfoma no-Horky, de la gran clasificación, inmunofenotipo B, CD20 positivo, quiere decir, puedo utilizar rituximab, debo utilizar rituximab, difuso a células grandes B, quiere decir que afecta difusamente, es de alto grado, ¿no es cierto? Y algo más, según protocolo de Hans, es centro germinal. Y ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos atinar al pronóstico, queremos decir, este paciente va a ir bien, este se va a morir, este se va a morir, este va a ir. Cuando queremos hacer eso, eso es una tarea tan difícil, tan difícil, que nos agarramos de todo tipo de factores pronósticos. Algunos clínicos, ¿no es cierto? La edad, qué sé yo, la gravedad, la invasión, el hemograma, todas esas cosas, ¿no? Y también factores pronósticos genéticos. Quiere decir, ubicar ciertas traslocaciones que se ha demostrado que en grupos grandes de pacientes, los que portan esas traslocaciones van mal, ¿no es cierto? Traslocaciones o de lesiones de buen pronóstico y de mal pronóstico. Entonces, esto cuando se ha empezado a estudiar de manera citogenética los cánceres, o sea, cuando se ha empezado, nos hemos empezado como ciencia a dar cuenta de que había gente que iba a ir mal porque tenía una traslocación preexistente en su genoma o adquirida, ¿no? Entonces, se han empezado a desarrollar los estudios genéticos. Entonces, una forma en que las grandes potencias de investigación o los países más desarrollados han querido identificar a sus pacientes de más riesgo es hacerles todas las traslocaciones. O sea, es más, un microarray, mirar todo, ¿no es cierto? Y ver qué traslocaciones tiene ese paciente. La base, la técnica básica es la citogenética, que es el cariotipo convencional. Quiere decir, juntar cromosomas y ver si está pareado. Un cariotipo básico que lo hace cualquier bioquímico con un microscopio de fluorescencia ha evolucionado hasta un microarray, hasta una biología molecular, hasta un PCR, todo, por todas las técnicas se puede hacer. Y como no todos tenemos esa posibilidad de hacer un microarray, de hacerles a todos los pacientes un barrido genómico total, en estudios de investigación, las sociedades que han logrado, o sea, las poblaciones que han logrado ser identificadas de esta manera, los linfomas, poblaciones de linfomas, se han dado cuenta de ciertas traslocaciones de mal pronóstico, ¿ya? Y como no se puede equiparar esa tecnología en todos los lugares, además es carísima, lo que han hecho los patólogos o los que trabajan en inmunohistoquímica es equiparar los factores de buen pronóstico y de mal pronóstico respecto al microarray con la inmunohistoquímica, ¿ya? Y han hecho esto en base de un protocolo. Entonces, dice que según el protocolo de Hans, los que son centrogerminales se equiparan a un mejor pronóstico por microarray. Y los que son postcentrogerminales se equiparan a un mal pronóstico por microarray, ¿no es cierto? Se equiparan, no es que le hemos hecho, sino que se equiparan. Hemos querido atinar un poco, por decirlo así. Entonces, esta pequeña frase que pone aquí el patólogo especialista en linfoma es un gran avance de la hematología, porque a mí como hematólogo me está diciendo, ah, mira, es un linfoma no hot, ¿quién le puedo dar un poco rituximab? Es difuso, o sea, es de alto grado, pero no es de los peores, ¿no es cierto? Porque podía ser postcentrogerminal. Entonces, todo ese avance que se refleja en esta línea, estas dos líneas, chicos, han demorado un montón de tiempo de formación, de capacitación, de estudio, no solamente nuestro, obviamente de todo el mundo, para podernos alumbrar y saber a qué paciente debo ser más agresivo y a qué paciente puedo tranquilizarme un poco. Ese es el objetivo, identificar quién se puede morir, quién tiene más riesgo de morir y darle con todo, ¿no es cierto? Es más o menos la idea. Además, me da este valor, que lo van a escuchar por todos lados, es el índice de proliferación QI-67. Muchos le dicen CAI, está mal, porque es QI, así es su denominación, viene de una ciudad donde se trabajó esto. Pero se llama QI-67 y ¿qué nos va a marcar? El índice de proliferación. Quiere decir que si tiene un índice de proliferación alto, 80, 70, 90, para arriba, este linfoma está creciendo, 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 me doy la vuelta y ya está creciendo y no va a parar y tengo que apurar. Pero si, por ejemplo, el índice de proliferación es 30, 40, me habla de un linfoma un poquito más indolente, por ahí folicular, que está un poco lento. Entonces, me habla de la rapidez de crecimiento. Y así es como, ¿por qué el patólogo me está diciendo lo que me está diciendo? Porque el hecho, pues los marcadores que corresponden, el hecho CD20, CD10, miren, todos los marcadores, carísimos, por cierto, que ha aplicado para poderme dar un diagnóstico de calidad, ¿no es cierto?, a la par de cualquier lugar en la región, de cualquier ciudad de Sudamérica y diría de todo el mundo, ¿no?, nada, esta inmunohistoquímica tiene excelente calidad. Eso es algo en que se ha progresado mucho, en Cochabamba por lo menos, respecto al diagnóstico completo de los linfomas, lo cual nos ayuda mucho para poder mejorar la sobrevida de los pacientes. Como pueden ver, estos marcadores de inmunohistoquímica no son a colores, ni son fosforescentes, nada, son una cosa bien discreta. Miren, este, por ejemplo, es un CD20, que el CD20 marca el citoplasma, y este CD20 positivo, son células B, ¿no es cierto? ¿Y qué me va a decir? Me dice que yo puedo utilizar Maptera. Maptera es el nombre comercial del Rituximab. Entonces, Roche, que es la empresa mundialmente conocida que ha desarrollado el Rituximab hace muchos años ya, habrá hecho, pues, cientos de estudios de altísimo costo para poder determinar si se podía ayudar al tratamiento del linfomano Hodgkin con este Maptera, ¿verdad? Y ha logrado probarlo en estudios de investigación randomizados, ciegos, doble ciegos, ¿no es cierto? Y en fase 3, fase 1, fase 2, fase 3, y los ha probado. Entonces, estas empresas quedan con la molécula original. Quiere decir, este Maptera siempre va a ser la molécula original. Quiere decir que con esta Maptera se han hecho los estudios originales que han probado eficacia. Mantiene su licencia 10 años. Quiere decir que 10 años nadie le puede molestar, nadie puede fabricar otro. Pero en 10 años, otras empresas pueden fabricar análogos, ¿no es cierto? Medicamentos similares al Maptera. Son biológicos, no son químicos, no se preparan haciendo pócimas. Son biológicos, se preparan a través de elementos vivos. Entonces, lo malo de los homólogos o de las copias es que muchas veces las copias no hacen estudios de nuevo en la población, sino que simplemente quieren equiparar a la molécula original. Por eso es que cuando nosotros a veces nos ponemos pesados en que sea la molécula original. ¿Por qué? La molécula original se respeta porque es con la que se ha probado en grandes poblaciones la eficacia, ¿ya? El marcador Q67, marcador de proliferación, se ve más o menos así en el patólogo. No es una cosa impresionante, pero uno puede darse cuenta de que está siendo de alta tasa de proliferación, ¿verdad? Un linfoma B, 80%, células grandes en general, linfocitos B. El linfoma T son linfocitos pequeños, ¿no es cierto? Todo se debe marcar por inmunofenotipo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, y en el linfoma Hodgkin, la célula que se debe identificar, obviamente es la célula de Rydstenberg, que ustedes ya la han visto, que es enorme, y marcan también, o sea, marca células CD30 positivo. El CD30 es un target también en el linfoma de Hodgkin. Bien, ahí tiene la célula de Hodgkin, enorme, linda. Son solamente cinco variedades de linfoma de Hodgkin y son más de hoy por hoy 45 variedades de linfoma no Hodgkin. Cada vez van aumentando, siempre aparece una más, una más, una más. ¿Por qué? Por la misma pregunta de siempre. ¿Por qué si dos linfomas son no Hodgkin, difusas células grandes, BSD20 positivo, QI67 igual, todo igualito, ¿por qué uno se muere y el otro no? ¿No es cierto? Entonces, ahí sigue la pregunta. Entonces, se ve que tenemos que seguir deshebrando y viendo qué alteraciones se le tiene de mal pronóstico, qué traslocaciones genéticas, qué otro marcador. Porque yo quiero darme cuenta de eso al inicio para poder darle un bombazo mayor tal vez y poderle alargar o salvar la vida. Ese es el objetivo. Por eso la clasificación. No es de gusto. Sino es que cada vez queremos identificar mejor a los linfomas para poder tratarlos de mejor manera. ¿Ya? Ven aquí, por mucho el linfoma de células grandes difuso, no Hodgkin, es el más frecuente, seguido por el folicular y luego todos los otros linfomas en una tasa más menor, ¿no es cierto? Pero es más o menos esta la torta. El difuso se lo van a cruzar ustedes seguro. El linfoma no Hodgkin seguro que se lo van a cruzar y tienen que iniciar por lo menos el diagnóstico y orientar el diagnóstico. ¿Ya? Bueno, y aquí nos encontramos con la famosa línea de la citogenética, ¿verdad? Entonces queremos saber más de estos pacientes y les hacemos cariotipos, les hacemos citogenéticas, les hacemos técnicas de identificación de alteraciones cromosómicas. ¿Para qué? Porque sabemos que algunos linfomas, por ejemplo aquí el difuso, tienen de preferencia traslocaciones anormales como en este caso el 814, el MIC, no sé, el oncogen MIC y esto tengo que identificarlo. La técnica más básica de identificación cromosómica es el cariotipo convencional, ¿no es cierto? Que ustedes lo han hecho seguramente cortando papelitos, uniendo los cromosomas. Lo mismo se hace en un microscopio, cultivando células, con fluorescencia, uniendo y viendo trisonías, viendo traslocaciones. De ahí las técnicas pueden ir para arriba, por PCR se puede ver fragmentos de cromosomas, por una técnica que se llama FISH, hibridación in situ, fluorescencia y hibridación in situ, para identificar exactamente lo mismo. Son técnicas más sofisticadas, pero el objetivo es lo mismo, ver si están pareados, como aquí, ¿no es cierto? Rojo con rojo, verde con verde. Si hay alguna alteración, no está pareado. Entonces, hay una traslocación, hay una delesión, hay una trisomía, ¿qué es lo que hay? ¿No es cierto? Y eso se lo plasma en las células, miren. Esto lo realizan y lo desarrollan en general biólogos, pueden ser patólogos, dedicados a la hematología, a la oncología, pueden ser bioquímicos, biotecnólogos, ese es el campo de ellos, ¿no es cierto? Y tal vez es una razón por la que nosotros en Bolivia estamos todavía muy maduros en diagnóstico porque nos falta especializar a los bioquímicos. Para comenzar, nos falta dividir la bioquímica o la biotecnología de la farmacia, es lo primero que hay que hacer y después especializar a los biotecnólogos, ¿no es cierto? O sea, así como nosotros salimos médicos generales y nos especializamos en pediatría, en gineco, en endocrino, entonces los bioquímicos también deben hacerlo porque tienen que desarrollar su área, que es muy complejo, ¿verdad? Entonces, es un poquito ahí donde estamos trancados y tenemos que mejorar. También por técnicas de biología molecular, ahora que se está hablando tanto del PCR, bueno, el PCR sirve para absolutamente lo que se puedan imaginar, sirve para identificación de todo tipo de estructuras genómicas, virus, bacterias, este tipo de cosas y se puede detectar traslocaciones de bueno o mal pronóstico también por PCR, ¿ya? Muy bien. Bien, después de pasar a esta etapa ardua, que es el, cosas que no nos, no vemos, no nos podemos imaginar cómo son, pero que debemos saberlas, la medicina en los próximos años va a rondar, va a girar en torno a la inmunología, chicos, a la biología molecular, entonces tenemos que amigarnos con esas áreas y no tenemos que dejarnos comer por otro tipo de profesionales que están en eso, ¿no es cierto? Sí o sí hay que agarrar un libro de inmuno, un libro de biología molecular, hay que ver cosas moleculares porque ahí está la respuesta de muchas enfermedades, ¿cierto? Y el desarrollo de la tecnología va a ir por ahí también. Bueno, aquí pasamos a algo un poquito más objetivo y más grande que es lo que a nosotros nos gusta, nos tranquiliza ver con nuestros ojos, ¿verdad? Y es la famosa estadificación. Entonces, concepto básico de la oncología, no debo comenzar tratamiento si no tengo patología hoy por hoy con inmuno histoquímica, tampoco debo comenzar tratamiento si no sé exactamente dónde está el tumor, o sea, sé que existe, el patólogo me lo ha dicho, pero yo tengo que estar seguro de dónde está, debo estadificar, ¿no es cierto? Esa es la famosa estadificación, no es comenzar quimió nomás, tengo que hacer todo mi trabajo, ¿verdad? Debo sacar una foto antes, ¿por qué? Porque cuando le haga la quimio, al final le voy a comparar y cómo voy a saber si estoy en remisión si nunca le hice una tomografía previa, nunca le vi la estadificación, entonces, debo estadificar. en el linfoma la estadificación es bien fácil, por suerte, ¿no? Simplemente necesitamos una imagen que es una tomografía contrastada, bien hecha, vamos a ver otro estudio que se llama PET también, pero hoy por hoy la tomografía contrastada sigue siendo el buen estándar para la estadificación y es bien fácil porque cuando hacemos una tomografía, si vemos solamente un grupo ganglionar a un solo lado del diafragma se llama estadio 1, ¿ya? Esta clasificación se llama anarbor, se imaginarán que también es nombre propio por la persona que lo descubrió o lo aplicó, ¿verdad? Si vemos dos o más grupos ganglionares pero a un solo lado del diafragma se llama estadificación o estadio 2, ¿no? Si las ganglios están a ambos lados del diafragma se llama estadio 3 y si además de estar a ambos lados del diafragma tiene compromiso de una estructura que no es nodal, que no es ganglio, médula ósea, hígado, este, bueno, cualquier estructura que no, el sistema nervio central, que no sea nodal se llama estadio 4. Ven que es recontrafácil, no siempre es así la estadificación, por ejemplo, el cáncer de Cerex, el cáncer de Varo, la estadificación es bien compleja, ¿no? Necesita varios estudios no solamente de tomografía. Pero acá es súper fácil la estadificación anárbol, donde yo puedo darle el, puedo seguir clasificando. Entonces digo, es un linfoma no Hodgkin, difuso a células grandes B, CD20 positivo, Q67 alto, centro germinal, por el protocolo de Hans, estadio 2B. ¿De dónde sale el B? De la presencia de síntomas B. Si tiene síntomas B, le pongo B, si no, no le pongo nada. Entonces es un estadio 2 nada más, o 2B, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que tiene síntomas B. Mírense, todo el chorizo de nombre, linfoma no es nada, tengo que ponerle todo ese chorizo para saber frente a qué paciente estoy parada, ¿ya? Cuando hay una masa que es mayor a 10 centímetros hasta hace un año, hace un año se ha determinado que sea más de 7 centímetros solamente. Cuando hay una masa mayor a 7 centímetros se denomina masa bulky. Entonces digo, si tiene una masa en mediastino grande de 20 centímetros, digo, es un linfoma nojotkin difusa células grandes B, CD20 positivo, estadio 2B, masa bulky mediastina. Entonces, la persona oncóloga o hematóncóloga que me está escuchando ya tiene toda la información en una frase, ¿no es cierto? Por eso a veces dicen que los oncólogos hablamos en clave, y es que todo está protocolizado, ¿ya? También tenemos esta nueva tecnología que es la tomografía por emisión de positrones. Es algo que cuando llegó causó mucho revuelo porque se lo pensaba como una panacea, ¿no? Como que con esto y así o sí vamos a no solo diagnosticar, que diagnosticar es fácil porque a veces son las masas tan gigantes que ni tomografía necesito. Si no, con esto voy a poder decir si el paciente se curó o no se curó. Y se hacía un poco de uso y abuso del PET y se le puso muchas fichas y después se dieron cuenta que también había que interpretarlo con pinzas y que había casos en los que podía ayudar y casos en los que no podía ayudar. ¿Qué es el PET? Es simplemente una tomografía con una tecnología un poquito más sofisticada en la que instilando sustancias derivadas del azúcar logran ir a lugares ir a los lugares o marcar lugares que tienen actividad metabólica intensa. ¿No es cierto? Eso no quiere decir que va a marcar solo cáncer. De hecho, si por ejemplo yo voy al PET corriendo probablemente me marque todo. ¿Me entienden? Porque he aumentado mi metabolismo. Si yo el día que voy al PET estoy con una faringitis terrible me va a marcar el faringe y no voy a saber si es cáncer o son mis ganglios. Entonces, para hacer el PET y para interpretarlo hay que tener digamos muchas armas de conocimiento y hay que tener mucho criterio. Hoy se sabe eso. Pero está estandarizado por ejemplo para el linfoma Hodgkin. Hoy por hoy los pacientes que tienen linfoma Hodgkin deben hacer PET como evaluación como diagnóstico y como evaluación y si no mínimamente como evaluación de remisión debo basarme en un PET. La tomografía con contraste simple ha pasado digamos a ser segunda en el linfoma Hodgkin pero en el linfoma no Hodgkin todavía manejamos la tomografía con contraste también. Si puedo hacerlo un PET hay que hacerlo. En Bolivia tenemos PET hace un año y dos años está en La Paz el PET necesita para poder funcionar una cosa que se llama ciclotron que es un un gran campo magnético me imagino yo no soy imaginóloga pero se acuerdan que hace como dos años querían implantar un gran ciclotrón en La Paz en un lugar que se llama Mayaza en un campo de la universidad y todos los vecinos se opusieron etcétera por desinformación ¿verdad? porque eso no causa ningún problema pero si no tenemos esos ciclotrones no podemos instalar PET en ningún lugar de hecho tiene una distancia nomás podrían utilizarse en La Paz en algún lugar cercano a La Paz con un buen ciclotrón como no dejaron instalar nos quedamos sin PET por tanto tiempo hasta que un emprendimiento privado millonario pudo poner un baby ciclotrón y pudo hacer un PET allá en La Paz estamos comenzando a andar en el PET en Bolivia y tenemos que ir con pinzas pero ya lo tenemos hace poco antes mandábamos todo a la Argentina para poder analizar de mejor manera como pueden ver el PET va a captar más o menos así aquí podemos ver actividad metabólica el PET siempre va a captar cerebro entonces no es un buen método para analizar cerebro por ejemplo entonces ahí más o menos vemos los lugares de captación ¿cuándo sirve el PET? ¿cuándo nos va a dar realmente beneficio? por ejemplo si nosotros hemos empezado con un paciente con gran carga tumoral hemos hecho quimioterapia y cuando hemos terminado la quimioterapia hemos vuelto a hacer una tomografía contrastada y hemos visto que todos los ganglios han vuelto a la normalidad un centímetro el imaginólogo dice mira en esta tomografía contrastada veo que todas las masas han vuelto a un centímetro menos una que está en 1.5 centímetros ahora ¿eso es cáncer? ¿eso sigue siendo linfoma? ¿o qué es? ¿o es una fibrosis? ¿o estamos viendo mal? bueno en esos contextos es tal vez cuando el PET es muy valioso porque para yo poder sacarme esa duda puedo mandar un PET y ver si esa masa capta o no capta el metabolito ¿no es cierto? o sea el PET entonces me puede ayudar en ese contexto para decidir si ese paciente está en remisión o no está en remisión es el contexto en el que más valioso es el PET ¿no es cierto? y como nosotros somos un país donde los pacientes no tienen seguros de salud para pedir un PET que es costoso tenemos que analizar si realmente me va a decir bien ¿qué más? ¿me están escuchando bien ¿no chicos? sí doctora sí doctora no me hagan asustar alguien está con micrófono por esta semana bien ya estamos terminando entonces hemos dicho que las pruebas complementarias pasan por los laboratorios básicos probablemente no diagnostique nada con un laboratorio simple lo único que voy a poder ver es tal vez una LDH aumentada porque es una enzima que marca el turnover celular la beta 2 microglobulina proteína muy sensible a las enfermedades sanguíneas malignas ¿no es cierto? que me van a servir como no me va a servir para diagnóstico pero me va a servir de seguimiento van a ser un pico gigante y luego tienen que bajar ¿no es cierto? quiero ver la función quiero ver la función hepática y la función renal para poder aplicar tratamiento porque toda la que me tiene apetito y toxicidad voy a hacer una tomografía para ver dónde está y estadificar ¿no es cierto? y más allá de eso tal vez puedo hacer una punción de médula ósea para ver si el linfoma ha ido hacia medula ósea o al sistema nervioso central con una punción lumbar esto en todos los estudios que debería de hacer hemos hablado de pronóstico hemos hablado que el pronóstico más certero teóricamente es el pronóstico genético ¿no? pero que no está tan al alcance de todos entonces este sí es un pronóstico clínico que lo usamos hoy por hoy lo seguimos usando a pesar de que ha evolucionado mucho el tratamiento mucho todo el IPI que es un índice pronóstico internacional para linfoma todavía es vigente y todavía sirve para orientarnos cómo va a ir ese paciente dice que un paciente que tiene más de 60 años es peor ¿no es cierto? o sea no es bueno que un paciente tenga más de 60 años dice que una cosa que se llama performance status ¿qué quiere decir eso? aquí está existen escalas para evaluar al paciente yo no puedo decir ese paciente está en mal estado general eso es muy subjetivo en oncología tengo que ser bien objetivo para ver el estado general del paciente y eso se hace en base a escalas por ejemplo en esta escala que es la escala de COC o performance status una escala un número cero significa que somos nosotros por ejemplo total actividad no necesitamos de ningún apoyo para poder realizar nuestras actividades somos cero y el cinco es muerto ¿no es cierto? y entre el uno y el cuatro hay diferentes restricciones o diferentes discapacidades que puede tener el paciente y le tengo que asignar un número ¿por qué? porque me dice que si un paciente tiene un performance status más de dos o sea un paciente está restringido en movimiento en alimentación y nutrición en lo que sea según la escala va a tener un peor pronóstico dice que si el LDH está alta va a ser peor si la beta 2 está alta no es bueno si tiene estadios altos tres y cuatro anárbor no es bueno y si tiene síntomas B no es bueno entonces le hago una escala y dice que si tiene cero a un puntos tiene setenta y tres por ciento de posibilidades de sobrevivir a cinco años ¿no es cierto? si es un alto riesgo tiene cuatro a cinco puntos miren apenas veintiséis por ciento de posibilidades de sobrevivir a cinco años con el mejor tratamiento disponible ojo ¿no? entonces esto es una forma de responder la siguiente pregunta que hace el paciente hemos dicho el paciente siempre pregunta ¿por qué me ha sucedido esto? ya sabemos que no le podemos responder no existe una razón del cáncer hoy por hoy una sola no existe y la segunda pregunta que hace siempre el paciente es ¿me voy a curar doctor? ¿me voy a curar? bueno en cáncer no se puede hablar alegremente de curación chicos ¿no es cierto? lo que sí podemos hablar es de remisión completa quiere decir que todo lo que había ha vuelto a la normalidad si tenía ganglios gigantes han vuelto un centímetro eso se llama remisión completa si el paciente mantiene remisión completa por años y años tal vez uno puede decir que ese paciente está curado pero la palabra curación en cáncer es una palabra muy delicada que no se la puede usar alegremente pero esto me ayuda a responder porque si es un paciente que tiene un índice IPI de 0 o de 1 yo puedo decir mire señor tenemos muy buena tasa de posibilidades de remisión entonces hay que darle con todo hay que aguantar y hay que salir adelante porque tenemos una posibilidad enorme no es cierto no solo va a depender del IPI va a depender del tipo de linfoma del grado de afectación de muchas cosas pero el IPI me ayuda a poder responder esta pregunta y es totalmente vigente hoy por hoy de hecho ahora tenemos un score que se llama RIPI porque como hemos agregado rituximab al tratamiento hemos visto cuál va a ser el pronóstico con rituximab no es cierto los linfomas pueden ser agresivos pueden ser indolentes de los agresivos el más común es el difuso es uno de los más frecuentes de los indolentes el más frecuente es el folicular pero hay muchos más su comportamiento de uno de ellos es muy rápido fulminante y a la vez también estos agresivos responden muy bien a la quimio y después les gusta recaer en cambio los indolentes son más lentos medio bobos pero no responden bien a la quimio o sea cada linfoma tiene su detalle ¿no es cierto? muy bien ¿cómo va a ser el tratamiento de estos pacientes? en tratamiento no vamos a entrar en demasiado detalle chicos pero hay conceptos básicos que ustedes tienen que hacer primero concepto básico no tratar si no tengo inmuno histoquímico no tratar si no tengo estadificación más allá de eso debo investigar todos los detalles del diagnóstico para tener una idea clara de a quién estoy tratando y qué posibilidades tiene de curación ¿no es cierto? para poder ofrecerle el mejor esquema o el mejor tratamiento disponible en el mundo para el tipo de linfoma que tiene por eso debo saber el tipo específico con todas sus características ¿no? y investigar cuál es el mejor tratamiento ahora no es que un hematólogo hace una cosa otro hematólogo hace otra cosa todos estos esquemas en primera línea quiere decir el primer bombazo que le voy a dar al linfoma ya están estudiados chicos no es que yo me voy a inventar a este le voy a dar esto a este le voy a dar otro un poquito de aquello todo paciente que tiene un diagnóstico bien hecho debe recibir en primera línea el esquema estándar en el mundo el esquema estándar en el mundo por ejemplo para un linfoma no Hodgkin es el esquema R-SHOP existiendo algunas salvedades y algunos tipos de linfomas muy agresivos que hacen otra cosa que no es R-SHOP pero hoy por hoy el R-SHOP es el esquema base para los linfomas no Hodgkin combina drogas químicas el CHOP cada letrita y esto se aplica a todas las patologías oncológicas cada letrita significa una droga ciclofosfamida doxorubicina vincristina puede venir de su nombre genérico o puede venir de su nombre comercial de esa época porque son esquemas antiguos son esquemas químicos quiere decir que voy a afectar el ciclo celular le va a atacar en algún lugar del ciclo celular y va a matar a la célula cáncer ojo va a matar también a otras células que nada que ver con el cáncer los efectos de las drogas químicas de ahí viene el nombre quimioterapia van a tener efectos adversos en todas las células que se desarrollan rápidamente ¿me entienden? la quimio es tan tonta que mata a la célula maligna porque se está desarrollando rápido pero también mata a las células de la médula ósea a los neutrófilos a los glóbulos rojos ¿por qué? porque esos también se reproducen todo el tiempo no se confunde y los mata también matan a las células foliculares del pelo acuérdense que el pelo crece entonces el folículo todo el tiempo está dividiéndose entonces la quimioterapia la mata entonces por eso se da el pelo mata a las células de la mucosa por ejemplo ¿no? han visto que toda paciente con quimioterapia tiene mucositis ¿por qué? porque esa célula de la mucosa se reproduce todo el tiempo me muerdo el día mañana ya está bien porque todo el tiempo se regenera entonces sufre mucho la quimioterapia ¿verdad? son drogas químicas que tienen una función citolítica va a matar a la célula maligna pero va a matar también otras células y de ahí viene la toxicidad muchas de ellas tienen toxicidad renal hepática cardíaca hematológica todas entonces tengo que combinar la toxicidad ¿por qué vienen en esquemas? ¿por qué no darle solo ciclofosfamida o un turril? igual lo voy a matar al cáncer pero lo voy a matar al paciente también entonces ¿qué tenemos que hacer? combinar los esquemas para tener la mayor efectividad con la menor toxicidad el arte de la oncología es curar el cáncer matar el cáncer sin matar a la persona ¿verdad? que aguante que tolere a eso en los últimos años se ha agregado la inmunoterapia aquí está el rituximab ¿no? ¿por qué se ha agregado? por estudios ¿no es cierto? no es de la de que se le ha ocurrido ni es nada entonces se hacen estudios estudios randomizados trials randomizados ciegos doble ciegos con miles de pacientes en las mismas características se ha comparado el esquema nuevo que es el R-SHOP cabeza con cabeza head to head así se llama con el mejor tratamiento disponible hasta entonces estamos hablando hace 15 años que tiene el estudio GELA es decir R-SHOP versus CHOP y se ha demostrado que mejora la remisión completa vienen de 60 a 70 casi 80% y mejora también la sobrevida global ¿no es cierto? mejora la remisión completa la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad entonces todos estos parámetros hacen que desde entonces el esquema ya no sea CHOP sea R-SHOP todo basado en estudios de investigación no se puede hacer todo así de memoria ¿qué se sabe de los pacientes que recaen? bueno se sabe que por ejemplo esto varía de cada linfoma ¿no es cierto? pero por ejemplo en un linfoma no Hodgkin difuso con el mejor tratamiento disponible tomando en cuenta el IPI el R-SHOP va a llevar a remisión completa de 10 pacientes 7 a 8 han visto ¿no? de esos 7 a 8 pacientes la mitad va a recaer y va a haber también un porcentaje de pacientes que no va a remitir entonces ¿qué van a necesitar estos pacientes recaídos y bueno se ha investigado también en varios ensayos el más famoso es un ensayo que se llama Coral que ha intentado hacer quimioterapia de segunda línea quiere decir segundo tratamiento primera línea es el primer bombazo el R-SHOP segunda línea voy a hacer otros esquemas con otras drogas porque las células que están en mi cuerpo ya conocen el R-SHOP o el CHOP ¿no? y yo no puedo atacarlas con lo mismo porque ya han desarrollado formas de esquivar a estas drogas entonces tengo que usar nuevos agentes para matar a esas células resistentes puedo utilizar el R-ICE que lleva cada letrisa tiene un nuevo medicamento son esquemas más intensos más largos en días más tóxicos también puedo usar el R-DAP también y dice que debo asociarlo a una estrategia de tratamiento muy importante que se llama trasplante de médula ósea autólogo ¿no es cierto? voy a ¿qué voy a hacer? básicamente voy a sacar la médula ósea del cuerpo de mi paciente las células madre las voy a resguardar y le voy a dar al paciente una quimio tan intensa tan intensa que lo puedo matar pero como tengo guardadas las células en otro lado una vez que paso la quimioterapia le pongo de nuevo sus células esto vamos a ver cuando lleguemos trasplante así que no 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 vamos a ver ahora ¿no es cierto? pero es más o menos la idea ¿cuál es la idea? es matar al máximo la célula cancerosa no dejar nada porque si yo dejo un residuo microscópico de cáncer eso va a volver a crecer y me va a ocasionar una recaída a veces lo logro y a veces no es la naturaleza de la célula cancerosa y las armas que yo tengo para combatirlas y la forma en que uso las armas ¿no es cierto? entonces el mejor oncólogo el mejor hematólogo no es el que promete curación es el que promete regirse estrictamente a los protocolos existentes que han probado y demostrado eficacia ¿ya? bien en el linfoma de Hodgkin el tratamiento se llama la primera línea ABBD se hace cada 15 días el R-SHOP se hace cada 21 días por 6 veces en el ABBD se hace cada 15 días puede ser entre 8 a 12 veces dependiendo el estadiaje son estas drogas ¿no es cierto? el linfoma de Hodgkin cuando sucede en los picos de presentación en la adolescencia en los 40 años tiene muy buen pronóstico hasta el 80% de los pacientes se curan se curan digo porque no recaen los pacientes que remiten a la primera vez tienen muy buen pronóstico y muy rara vez recaen los que no remiten a la BVD son de muy mal pronóstico ¿no es cierto? de hecho ellos deben ir a tratamientos con salvatajes con segundos regímenes y a trasplantes de médula ósea a veces autólogos y a veces alogénicos ¿no? entonces esto es digamos la base del tratamiento no vamos a ahondar mucho en detalles del tratamiento porque no compete lo que a mí más me interesa es que ustedes sepan reconocer una patología linfoide una patología oncológica un linfoma sepan cómo llega el paciente cuándo debo sospechar y todo el trabajo que se debe hacer antes de poner la primera gota de quimioterapia hay mucho trabajo antes de diagnóstico de estadiaje de pronóstico y después medir la enfermedad al final también con las mejores herramientas para poder determinar si está en revisión o no cuando uno hace un buen trabajo y hace todos los pasos como debe realmente ya lo único que puede lo único que va a determinar la vida o la muerte del paciente va a ser la naturaleza de su célula cancerosa ¿no es cierto? y ha hecho todo lo que estaba disponible en el mundo hoy por hoy en Bolivia y en Cochabamba creería que para la mayoría de los linfomas tenemos las mismas armas que en cualquier otro lugar hasta trasplante autólogo podemos llegar con todas las armas disponibles y podemos ofrecer un buen tratamiento a los pacientes no se puede decir lo mismo de otras patologías por ejemplo las leucemias no tienen buenos tratamientos disponibles o no tienen todos los tratamientos disponibles aquí pero linfoma creería yo que tanto en diagnóstico como en tratamiento estamos bastante bien ¿ya? bueno entonces ese es un poco el camino del linfoma creo que con eso hemos terminado y quiero recordarles que el libro de base chicos para el examen y de los temas que yo estoy a cargo va a ser el libro de hematología de Jesús San Miguel yo sé que muchos ya lo conocen lo manejamos hace muchos años ya y es un libro que por el momento no pienso cambiarlo porque es en español es de especialidad es guiado por preguntas es muy práctico y es el contenido es muy muy consistente ¿no es cierto? o sea no da vueltas igualmente siempre todo todo alumno de cuarto año tiene que darle una ojeada a nuestro libro de base que es Farreras ¿no es cierto? pero el área de hematología por lo menos en mi parte voy a tomar el examen de ese libro ustedes si leen el capítulo de linfoma van a ver exactamente todo lo que estamos hablando y orientando ¿verdad? pero va a ser en ese libro siguiente les voy a tirar una fotito pero creo que todos ya lo conocen el libro de hematología de Jesús San Miguel puede ser la anterior edición o esta última que no ha variado demasiado ¿ya? muy bien ¿alguna pregunta sobre linfoma? ¿se han dormido? no, Doc ¿me han entendido? ¿está todo comprendido? sí, doctor sí, Doc bueno, chicos entonces a repasar antes de que se les olvide para que sea más fácil después para el examen poder retener la información objetivos primarios primero ¿no es cierto? lo más importante hay que saber y luego hay que ponerlo en el contexto de un paciente es posible que los exámenes ahora que son digitales como se llaman son de otra manera no sean ya preguntas ABC encierre describa probablemente sean casos clínicos entonces todo lo que lean tienen que ver de aplicarlo ¿no es cierto? o sea cómo diagnosticar qué tengo que pedir cómo estadificar eso va a ser mucho más beneficioso para ustedes repasen con el libro ahora que hemos avanzado este tema mañana vamos a avanzar mieloma vamos a ver si podemos terminar en una sola clase este tenemos según según Gavisita tenemos hasta el 23 para poder terminar todo o sea que estamos en tiempo vamos a ver con calma ¿ya? muy bien cada vez o menos creo voy a llamar lista como dice el doctor nos estén pasando de la radio mañana ¿ya? cuídense hasta mañana nook